Hola, buenas, ¿qué tal gente? Aquí se va Blue en Prepare to Die y vamos a continuar donde habíamos quedado anteriormente en Prepare to Die. Habíamos estado peleando con el Mega Warrior, pero como que se huyó por aquí y cayó el vacío. O sea, no sé si cayó el vacío, pero salió de fuera del mapa y ya después no sabía cómo hacer para que regresara. Y puede que igual me dé cosas buenas, así que igual lo quiero matar. A ver qué me da. ¡Eso! ¡Le afectó! Pero ¿por qué no le afecta? Ya empezamos mal, ya empezamos mal ya. Es que no sé cómo tiene la cabeza este bicho, la tiene media rara. Tiene como un cuello de rana, una cosa así. Es medio raro este bicho. Como una mosca. ¡Eh! ¡Le afectó! ¡Eso le afectó! ¡Levántate! ¡No, pero qué haces! ¡Eh! ¡Le afectó! ¡Buena! Y ahora sí. ¡Ahora sí te mueres o no! ¡Te mueres o no, bicho asqueroso! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Carga, Leoncho! ¡Carga, Leoncho! ¡Ah, Leoncho! ¿Qué hizo? ¿Dónde estás? ¿Dónde te han metido? ¡No! ¡No! ¡Eh! A ver, voy a intentar dispararle a la cabeza. Puede que igual le quite harto. Pero es que yo no... ¡No! ¡León! ¡León! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Púmbale! ¡Púmbale! ¡Eh! Falló una bala, pero no importa. ¡No! ¡León! ¡León! ¡Qué lento! ¡Lento! ¡Pero puta! ¡Eso! ¡Buena, Leon! ¡Ah! ¡Falló otra balita! ¡No puede ser! Además que este bicho es demasiado duro. ¡Uh! ¡Buena! ¡Uh! ¡Muere! ¡Ah! ¡Eh! ¡Muere! ¡Neh! 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 A ver... ¡Eso! ¡Carga, Leoncho! ¿A ver arriba o no? ¡Que me ataque! ¡A ver, que me ataque! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Dónde está? ¡Oh! 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 ¡Puta! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡León! ¡Pero Leon! ¿Por qué no esquivas eso, Leoncio? ¡Dios mío, señor! ¡Oye! ¡Está complicada esta cosa! ¡Es que sin rifle es bastante complicado! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¿Le afectó? ¡Bueno! ¡Le afectó! ¡No salte! ¡Pero! ¡Por qué se va para arriba! ¡Salta y baja! ¡O sea! ¡WTF! ¡Man! ¡O sea! ¡WTF! ¡A ver! ¡Voy a intentar dispararle a la cabeza mejor! ¡Porque siento que si no le quito casi nada! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Pero puta! ¡Pero por qué salta! ¡Por qué salta! ¡Digo yo! ¡Por qué salta ese animal! ¡Quédate en un solo lado! ¡Es muy inquieto este billo! ¡Ja, ja! ¡Se mueve demasiado! ¡A ver! ¡Billo asqueroso! ¡Billo asqueroso, hermano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le afectó! ¡Oh! ¡Pero por qué no le afecta! ¿Por qué no le afecta? ¡Siempre le disparo como la cabeza! ¡Es que no sé cuál es la cabeza de este billo! ¡Tiene la cabeza media rara! ¡Es un cabeza de... ...de mosca! Bueno Tiene pinta de mosca ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! No le afectó tan bien No le afectó No le afectó ¿Por qué le ponen tanta vida? Es que... ...no sé qué hicieron acá Como que no sé Como que le pusieron que la cabeza fuera débil Y el cuerpo fuera muy resistente ¡Puta! ¡Pero ya sé! ¡Ah! Tranquilo ¡Ay! Debo mantenerme sereno Para no caer en la locura Estoy cayendo en la locura Mira Llevo cuatro minutos acá Y todavía no lo puedo matar ¡Eh! ¡Bello! ¡Bello feo! ¡Eh! ¡Eso! ¡No te vayas para arriba, animal! ¡Ahora! ¡Pero! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Date la vuelta! ¡Eso! ¡Baja! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Casi! ¡Pero baja! ¡Baja, hombre! ¡Baja! ¡Baja! ¡Pero por qué no bajas! ¡Baja, hombre! ¡Eh! ¡Hora! ¡Puta! ¡Pero! ¡Es que el billo está todo el rato haciendo lo mismo! ¿Por qué no baja? Digo yo, ¿por qué no baja? Aparte que no tengo munición. No, está muy complicado así de verdad la jodino haber guardado... O sea, hacer checkpoint. ¿Le afectó? No, le afectó. Pero ¿cómo? Menos mal que le puse esa barrita. O sea... Es como trampa. Porque imagínense... Imagínense sin la barrita. Porque ha sido muy complicado... Buscarle el punto débil. Por último, una pequeña... Ayudita, digo yo. No sé. ¡Eh! Y empezamos con lo mismo otra vez. ¡Uppale! ¿Qué pasó ahí? What the fuck? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con ese billo? Ay, otra vez es lo mismo. Otra vez es lo mismo. Otra vez es lo mismo. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Le afectó? Bueno, le afectó. Iba para arriba. Pero para que se va para arriba, digo yo. Buena. Ahora sí. Ahora sí. ¡Uh! Vale. Buena. Buena. Ahora sí. No. ¡Eh! Pero ¿por qué no le afecta eso? Pero, puta, pero... Pero ¿cómo? Si me alejé bien. Que yo no sé cuánto... Cuánto el alcance que tiene ese ataque. Ah. Choy, choy, choy. Hoy está complicada esta cosa. Aparece, hombre. ¡Eh! Le afectó. Pero ¿por qué no le afecta? ¿Por qué no le afecta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mmm... Voy a estar... ¿Cuánto? Casi 10 minutos para puro matar a este bicho. Si tan solo tuviera 4 balitas de rifle. Pero... Pero justo cuando le dispara se mueve. Ah, hoy. Tiene instinto de... No, ¿cómo es que tiene complejo de verdugo este bicho? ¿Cómo tan justito cuando le voy a disparar salta para un lado? A ver. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Corre, leoncho! Y ya... Empezamos mal, ya. Ahora. Ahora. ¡Eh! Eso... Buena... ¡Eh, eh! ¡Uy! Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Chay, chay, chay! ¡Chay, chay, chay! ¡Chay, chay, chay! ¡Chay, chay! ¿Cómo voy a matar a este bicho? ¡Ah! ¿Le afectó? ¡Buena! Ahora sí. Y se va para arriba. ¿Y ese milagro que no se fue para arriba? ¡Y no le afectó! ¡Ah! Esto me está empezando a hartar. Estoy harto de esto. Estoy harto de estos billos novitadores. Prefiero pelear contra mil megawars que con un... Que con un billo de estos. ¿Le afectó? ¡Buena! No vayas para arriba. Pero ahí se va para arriba. ¡Y! ¡Le afectó! Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero... Mira. Tengo una idea. ¡Cárgale, honcho! ¡Buena! Ahí, mira. Lo tengo ahí. Y se me acabó esto. Y ya es jodilla. A ver. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pero puta! ¡Deja de moverte, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cárgale, honcho! ¡Cárgale, honcho! ¡Leoncho! ¡Más rápido, hombre! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Casi me mata! Eso casi me mata. O sea... ¡Uh! ¡Uh! ¡Buena! Ahora. Muere. Muere. Buena. Mira. Mejor hago esto. Mejor hago esto. Ahí, mira. Carga, Leoncho. Vamos, Leoncho. Tú puedes, Leoncho. No tiene que venir para acá o si no me va a joder la vida. Pero. ¡Eh! ¡Uh! Buena, buena, buena. Ahora. ¡Eh! ¡Eh! Buena, carga. No, no, no. Mejor no. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué se puede? Ah, por fin voy a matar a este maldito bicho. No, 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 no. ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Buena! Pero está muy allá, no lo veo. Buena, 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 buena. ¡No, jodí! Ahora ya, jodí. No vayas para arriba. ¿Pero para qué vas para arriba, hombre? Eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ven aquí! ¡Uh, uh, uh! Buena, buena. Ahora, ahora, ahora. La cabeza. Buena. ¿Se va a morir o no? ¿Se muere? ¿Te mueres? ¿Pero por qué no te mueres con nada, animal? ¡Uh, uh, uh! Buena. Pero, ven para acá. ¡Eh! Puta, Leon, más rápido, hombre. Puta, ahí se mueve. Puta, es que es demasiado lento el Leon, ¿no? ¿Por qué él es tan lento, hombre? ¡Uh! Ahora. Eso. Eso. Vamos, ven, acércate. Le queda poco, le queda poco, le queda poco. Ven aquí. ¡Eso! Ahora se muere. Buena. Por fin se murió ya. Primero que nada, vamos a guardar. Y solamente un ojo verde. Solamente por eso tanto sufrimiento. Diez minutos ya. ¡Uh! Y solamente para matar a un novistador. Para que vean la potencia del novistador. Lo bueno es que tengo un poquito de Brocken. Tengo un poquito de Brocken. Para matar al Mega Guarres. Ahora ya no importa si es que el Mega Guarres se bullea. Espero sí que no. Espero que no, espero que no. Tengo una idea. Tengo una idea, a ver, tengo una idea. Ven aquí. Vamos a ver. No, 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 mejor no. ¡Uy! Y después hay otro novistador. No puede ser. Ahí mira. ¡Eh, bala! A ver, me voy a quedar acá. Solamente quiero ver algo. Ahí, quiero ver algo, quiero ver algo, quiero ver algo. ¡No! Casi. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Creo que se puede, creo que se puede. Creo que se puede lo que quiero hacer. A ver. Para allá. ¡Eso es! A ver, a ver si es que se puede. A ver si es que se puede, a ver si es que se puede. ¡Uh! ¡Vale! What the fuck, ¿qué pasó ahí? ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Ahora estoy más tranquilo matando a este bicho. ¡Uh, vale! Pero, ¿qué pasó ahí? Sube ahora, Leoncho. A ver. Tiene que ser como para allá, a ver. Para allá, a ver. Para allá. Ahora sí, a ver. Si es que puedo hacer lo que quiero hacer. Bueno, creo que ahora se puede, gente. Creo que ahora se puede. A ver. Pero. Es que es muy rápido, no me da tiempo para hacer eso. ¡No! 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 Ahora. A ver si me pongo un poco más como por acá y le pego para allá. No, pero es que salto muy lejos. A ver, a ver. Ven aquí, ven aquí. Ahora. ¡Uh! ¡No! ¡Ah! 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 Ven aquí, malito Mega Quarries. ¡Y ya! ¡Y ya! ¡No! Quería hacer otra vez la técnica, pero no sé si se pueda. Podría hacer eso, ¿no? Como pegarle todo el rato en la cabeza para que haga eso. Sería genial que pudiera, pero es que a veces como que se da la media vuelta y ahí es donde puedo... Puedo fallar. Puedo fracasar. A ver, Mega Quarricito. Eso, mira ahí. Ahora date la vuelta. ¡Uh! No, eso es lo que no me gusta cuando haga, sí. No me gusta cuando hace eso. Como que se da la vuelta así, como que queda medio raro. ¡Ah! Creo que puedo hacer algo. Creo que puedo hacer algo. Puedo hacer... A ver, déjenme ver primero si es que se puede hacer. Primero... ¡Ahí! ¡No! No, no puedo hacer eso. Es que cuando se queja de esa manera, no me da como la oportunidad de darle otro cuchillazo a la cabeza. Pero a ver, es que yo lo que tengo... O sea, lo que quiero hacer es tratar de pasar para allá. Y hacer como que quede un huequito justito como para poder dispararle. O a cuchillarlo, no sé. ¡Eh! Ahí, mira. Ahí, eh. ¡No! ¡Uh! 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 ¡Uh, vale! No, mira ahí. No. Pero, quejate, hombre. ¿Por qué no se queja? ¿Por qué no se queja? ¿Por qué no se queja? ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Puta! Pero, ¿por qué está el cargador ahí también, no? No puede ser. No puede ser. Espero que me dé cosas buenas este Mega Warwick, porque estoy sufriendo demasiado aquí. Ya, yo creo que lo que voy a hacer será matarlo a cuchillos. Así como lo estaba haciendo al principio. Antes de que se me bugeara. Ahí, mira. ¡Pum vale! Ahí, ahora. Y... ¡Pum vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. Mejor no comas eso, sino voy a estar todo roto ahí. ¡No puede ser! ¡No, leoncho! ¡Leoncho, hombre! ¡Leoncho! ¡No! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Holis! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oye, animal! ¡Animal desgraciado, infaleo! Sería muy genial que pudiera hacer eso, que caiga al suelo como para... A ver, ¿se podrá o no? ¿Se podrá o no se podrá? ¡Y ya! ¡No, no puede, no puede, no puede! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Sube! 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 A ver, ahora lo intentaré hacer así, como para allá. ¡Para allá! ¡Puta, però no funcionó! ¡No funcionó! ¡A ver, ahora! ¡No! ¡Buena, buena! ¡Menos mal que funcionó eso! ¡A ver, ahora cómo para allá! ¡Para allá! ¡Pero! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eso! Ya, lo haré así, como lo estaba haciendo. Espero que funcione. ¡Para ya! ¡Eso! ¡Muere! 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 ¡Para ya! ¡Pero! ¡Uy! ¡Pero es que es muy rápido! ¡No! ¡Animal! ¡Muere! ¡No, no puede ser, gente! ¡Está muy difícil esto! Voy a tardar un año en matar a este bicho. Ya, pero lo bueno es que... ...puedo seguir escuchiándolo así. No, pero es que ese es el problema, es que después ya no puedo escuchiarlo. No, 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 no. Buena, buena. Ya. Se puede, se puede, gente. Se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede. Sería muy genial que se pudiera... ...botar desde ahí, o sea, lanzarlo. Con el cuchillo. ¡Y para ya! Ya, lo bueno es que se puede hacer esto. O sea, puede estar un buen rato haciendo esto. No, no, no. Buena. Buena. ¡Ah, ah, 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 ah. Para ya. ¡Uh, uh, uh! Eh, media vuelta. Vamos, vamos, vamos. Para ya. Eso. Buena, 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 buena Se puede gente, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede No, pero, ven para acá, ven para acá Ven aquí No, buena, buena No Ah, ah, ah Casi me cortó la cabeza ahí, casi me cortó la cabeza Ven aquí animal Y ya Casi, casi, casi Para allá, eso Ya, muérete, hombre Muérete, muérete Que te mueras, hombre, y ya Y ya, buena Qué buena No, se va a dar la media vuelta, y ya Buena, 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 buena Y ya, y ya No, no, pasa para acá Buena, buena, buena Eso, eso, vamos, vamos, vamos No Pómbale, no Ah, 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 ah Casi, casi Se puede gente, se puede gente, se puede Se puede, se puede, sí, se puede Y ya Ah, ah, oh, ah Y No, no Ojo Buena, buena, ahora sí Muere, muere No, pero por qué pasa eso Ahora Ya Se puede gente, sí, se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Ya Me da risa cuando pasa eso Buena, buena, a ver Y ya No Como que hubiera caído al vacío Otra vez Otra vez al vacío Oh, faltaba tan poco en el otro En el capítulo anterior Le faltaba la pura P Y no, tuvo que caer al vacío El muy infeliz Para allá, mijo Hazte para allá, mijo ¿Cómo me llamaste? No te lo voy a perdonar Nunca te lo voy a perdonar Y ya No Igual tengo miedo De que caiga como al vacío No, pero no creo que caiga al vacío Bueno, hay que estar un buen rato Haciendo esto Todo el rato haciendo esto Para allá Chup, chup Sería muy genial Que conservara la cantidad de vida Que tiene Como pasaba en el re 4 O sea, en el re 3 original Cuando, por ejemplo Uno peleaba con Nemesis Y como Uy, yo dije Saltó al vacío En el re 4 original O sea Perdón En el re 3 original Cuando uno peleaba con Nemesis Uno le podía disparar No sé, 3 veces Y después volvía Y seguía teniendo la vida Que le habían quitado Era muy bueno eso Yo no entiendo Por qué esto no tiene La misma mecánica Nah 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 Para allá, mijo Hazte para allá Chup, chup ¿Cómo me llamaste? Nunca te la voy a perdonar Nunca te la perdonaré No No Que cayó al vacío Uy, pensé que cayó al vacío Qué susto No 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 No, no, no No tengo que hacer eso Porque en cualquier momento Se puede dar la media vuelta Y pum Me mata De una Así de una Nah Muere Nah Sería genial Que pudiera darle de aquí No 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 No, mejor Bajo No quiero que caiga el vacío otra vez Uy, buena No, qué buena Casi cae el vacío No, mira Mejor hago esto, mira Para allá Ahí, mira Yo creo que es mucho mejor Sería genial que aguantara más en el suelo Es que Siento que aguanta muy poco en el suelo Ah, no Me hubiera cortado la cabeza ahí No Qué mal Para allá, mijo Muere 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 No, no, no Ah No Uy, pensé que cayó al vacío De verdad, tengo mucho miedo que caiga el vacío Sería genial que pudiera caer acá No, gente Mejor lo hago así Así es mejor Porque no quiero que caiga el vacío Si igual se puede asimilar Uh, 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 uh Casi me corta la cabeza Casi me corta la cabeza Vamos, vamos Que se puede Para allá Muere Neh 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 Ah, 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 ah No, 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 no Y ya Ah, no, no Ah, león, león León, casi te corta la cabeza, hombre Leónchito, leónchito Para allá A ver, vamos a intentarlo otra vez Ahí, mira Uh, uh, uh No, me pueden cortar la cabeza No No Cayó otra vez al vacío Pero Pero por qué siempre cae al vacío ¿Y dónde diablo se metió? No Puff Pero por qué cae al vacío Ah Cayó aquí o no Parece que cae aquí o no ¿Dónde cayó? No puede ser, gente ¿Dónde diablo fue a caer este billo? No ¿Dónde diablo? No Casi No Uh Uh No León, corre, leóncho Corre, leóncho ¿Dónde fue a caer este billo? No Puede ser, gente, otra vez Me pasó lo mismo Tenía miedo que pasara eso Uh, vale No, ese no era Ese no era ¿Qué hay otro? No No, 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 no ¿Qué haré acá? ¿Cómo lo mataré? Es que tiene demasiada vida Y no puedo A ver Voy a intentar hacer algo Un poco arriesgado Voy a regresar atrás Y le voy a vender algo al buhonero Como para que me dé Una broken Con más munición No puede ser, gente Otra vez cayó al vacío Pero no puede ser Es que yo siento que, a ver Si lo mato puede que me dé munición Yo espero que me dé munición Capaz que me dé una Una perlita A ver ¿Qué voy a hacer? Es que tampoco puedo vender nada Mira, ¿podría vender esto? No Esto lo vendo Vendo esto Y vendo esto ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? La broken Más velocidad de recarga Capacidad No A ver Yo creo que voy a vender La red 9 La voy a vender De todas formas No tengo munición Y me voy a comprar ¿Qué me puedo comprar? El rifle lanzamina Pero es que no sé ¿Valdrá la pena o no? No creo que valga la pena Un rifle semi-automático ¿Valdrá la pena? O sea Más munición Para el rifle 12 No sé Gente ¿Qué puedo hacer? Bueno Esto ya no puedo Le puedo Le puedo dar más poder 15 Pero tampoco sería la gran cosa ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Siento que esto Tampoco es que le quite tanta vida Le podría tirar a la cabeza Pero es que tampoco le va a quitar mucha vida Igual podría probar Ya probemos A ver Probemos 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 Ahí Ya Vamos a ver ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Tenemos eso Tenemos eso Vale Ya Espero que le haga efecto Porque si no Uf Lo tendré muy complicado Ya por último Si lo mato Y me da munición De no sé Capaz que me dé munición De pistola Y vendí la pistola Ahí tendría que regresar A vender No sé El rifle O lo que sea Que no me dé munición Ya Vamos a ver Si no puedo Tendría que dejar Este video hasta acá Pero el problema Es que solamente Maté a un Novistador Solamente hice eso Solamente Maté a un Novistador A ver Vamos a ver Dijo el ciego Luego Pum 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 No le pasa nada No le pasa casi nada Ah Cha cha Ah Vale Igual puede que Tenga que explotar una Y así A ver Vamos a ver Si es verdad O no La guay Eso A ver 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 Pero es que no le pasa Casi nada No le pasa casi nada Ahí Vale Puede que lo matemos Puede que lo matemos Vean eso Le quité igual a esta vida Puede que sí Puede que sí Vamos gente Se puede Vale Se puede Se puede gente Se logra Se logra Se logra Se logra Se logra Se puede Se puede Se puede gente Sí Se puede no 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 vamos y ya buena pero la idea no desperdiciar ninguna bala así puta pero ay que el rifle es lentísimo ya se puede gente de que se puede se puede lo podemos hacer lo podemos hacer ya no sé si gastar broken lo que pasa es que hay como una probabilidad de hacer un crítico lo que hace que le quitemos demasiada vida no sé si usar esto igual se ve bueno que no le pasó nada ni se inmutó el bicho este a ver mira ahí mira ahí ah no puede ser ah ya sé mira ya sé tengo ni idea ahí mira púmbale ah ah eh 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 buena púmbale buena buena ahí ahora buena casi cae al vacío que está haciendo este bicho ahí oye le está quitando harto creo 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 púmbale buena 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 ah 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 buena buena púmbale buena eh a la cabeza no Buena, 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 gente Se puede, sí, se puede, sí, se puede Ah, por fin estoy matando a este bicho Oye, pero tampoco es que le quite mucho No No, no, mejor, mejor no A ver aquí Vale, sí le quita O sea, no es tanto, pero sí le quita Vale, aquí, mira, usar esto Casi, casi, se muere, casi se muere Vale, podría usar la cuchilla o no Como para ahorrarme un poco de munición, digo yo No lo sé Porque toca matar al novistador Igual puede que tenga esta vida Es que igual No, voy a estar un año haciendo esto O igual no Igual no, igual no Ya, mira, una balita ¿Qué va a ser una balita? ¿Qué va a ser una balita? Nada ¿Solamente eso? Igual me gustaría ver si es que el lanzamina le quita esta vida al novistador Estaría muy bueno eso Debería probarlo, ¿no? Así como por si acaso Uno nunca sabe Nah, ya para que sí No quiero volver a hacer eso otra vez Ya Primero que nada quiero matar al novistador Sé que no me va a dar nada bueno Creo Yo creo Pero igual, a ver Eh, eh, eh No No Estoy casi Casi, 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 casi Casi me corté la cabeza No 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 Pero, puta No Me jodió No No, perdón, gente Ya la jodí Ya la jodí No puede ser Ya Vamos a hacer una prueba Voy a ver si es que le quito harta vida con el lanzamina Puede que igual le quita harta vida Y sea mucho mejor usar el lanzamina que el rifle A ver, veamos si es verdad o no es verdad Quédate quieto Eh 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 Jeje Me de vuelta Eso Eh 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 No Jodí Úpale 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 No le pasa nada Pero por qué no le pasa nada a este bicho Eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acércate, viejo Acércate Ven aquí Y ya Con esto te mueres, animal Te mueres o no Uy Casi Vale, ya lo mato con Kushi A Kushi Ya sos Eh 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 No Pómbale No Ah 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 Ahora se muere Ahora se muere Eh Muere Muere Ya, ahora sí se muere Se tiene que morir ahora, por favor Se tiene que morir Vale, pero tengo que ver Ah, pero si me da munición de rifle Ahora estoy re bien Estoy re bienazo Pero Ya, ya, no Vamos a hacer checkpoint Vamos a checkpoint No pasa nada No pasa nada Vamos a continuar gente Vamos a continuar Vamos a continuar No importa que dure una horita Porque quiero seguir avanzando No quiero estar todo el rato Aquí Así que Espero que le afecte más La La mina Al Al billo este O puede que no le afecte casi nada Pero hay que ver Ojalá que le afecte Sería muy bueno Así me ahorro un poco de rifle Vamos a ver Dijo el ciego Vamos a ver Vamos a ver Eh A ver, a ver, a ver A ver Eh Oh, oh, oh A ver Explota Eh Pues Casi nada Oh, oh, oh Oh Eh, vale Eh, eh, eh Oh, oh, oh Buena Pero No, no le quita casi nada No, mejor el rifle Porque a ver Con el rifle Le disparo Cuatro veces O cinco Y ya se muere Así que sí Mejor el rifle Oye, igual Está complicada esta cosa Con estos no avistadores Medio raro Está bastante complication La cosa Ahí Bien Le afectó Bueno, le afectó Para arriba Para arriba no Y se va para arriba El billo este ¿Por qué se tiene que ir Para arriba? Eh Nah Ahora Ópale Ahora sí Ahora sí Eh Eh No No, no le afectó No le afectó No, 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 no Perdón mi puntería, gente Perdón mi puntería Está bastante malita Está malita Esa está malita Chê, 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 chê Chê, chê, chê Chê, chê, chê Se puede, se puede, se puede Una Aquí para que lo rompo Sí Hago esto y listo Y después hago Eso Y listo Y ya está Ahí Pumbale, le afectó Eso Y se va para arriba Buena ¡Eh! ¿Le afectó? Por favor, que le afecte No le afectó Pero, ¿dónde tiene la cabeza este billo? O sea, sé que tiene que ser como donde tiene los ojos Ahí le tengo que disparar Pero que está complicada de Anion Está muy complicada de Anion la cosa de Anion Billo asqueroso, te odio Esta cosa debía haberlo rompido con el Rompido Roto, destrozado Con la Brocken disparándole a la Mega Warrior Pero bueno Pero bueno ¡Uh, vale! Le afectó, le afectó Buena, buena, buena No te vayas para arriba No te vayas Buena, no se fue para arriba Pero ¡Ah! Se dieron cuenta, ¿no? Se dan cuenta Tan justito cuando le voy a disparar ¡Pum! Salta para el lado No voy a ir cero No voy a ir cero Ya, gente Vamos a tratar de matar luego a este billo Y avanzar un poquito más Y dejar el video hasta acá Yo creo que voy a estar un buen rato en esta parte Y solamente para matar a este billo ¡Eh! 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 Vale, le afectó No, le afectó a este billo asqueroso también ¡Ah! Tengo que dispararle como en la trompa parece En la trompa Creo que... A ver No, así con las patadas es... Es bueno Porque le doy una patada y ¡pum! ¡Apunto! Es que de verdad, vean eso ¡Oh! ¡Qué lento! ¡Apunta rápido, hombre! También Demora mucho en apuntar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Ahí! ¡No! ¡No! Pero es que... ¡Eh! ¡Yay! ¡Eh! ¡Yay! Gente, disculpen mi puntería Ya Es que estoy ciego Estoy ciego No, mentira Sí, soy manco Soy un manco ¡El manco! ¡Oh! ¡Qué puntería mala tienes! Tienes muy mala puntería ¡Ah! ¡Yay! Oye, está complicada Tanto que me complica Hacer esta parte No, si el... El preparto de ahí Es cosa seria Es cosa seria Baja... ¡No! ¡Ah! ¡Viene ahí corriendo! ¡Viene ahí corriendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedo pasar! ¡No! ¡Uy! Casi Casi, 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 casi ¡Eh! ¡Le afectó! ¿Pero por qué no le afecta? ¿Por qué no le afecta Si le disparo a la cabeza? Tiene que ser como tan preciso Tan al medio Para que le afecte Si no, no le afecta Es que se mueve demasiado El bicho Como que anda ¡Pen! 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 Sí, es inteligente este bicho A ver, esta cosa Se la ocurre bien acá Si no Me va a estar molestando ¿Qué pasa si hago esto? Ahí ¿Estaría bueno o no? ¡Uh! ¡Uh! Sí, estaría bueno Como que quedaría justito El espacio Como para que no pase el... El bicho este Le afectó Le afectó Y se va para arriba Eso es ¡Eh! Le afectó Le afectó Le afectó Eso Y se va para arriba A ver Baja, baja, baja Baja Buena Le afectó Eh Buena Por fin lo maté Este bicho asqueroso Te odio Bicho asqueroso Solamente eso Solamente por eso Vine para acá Yo a sacrificar mi vida Solamente por eso Ya gente Vamos a hacer algo Vamos a hacer el checkpoint Y luego vamos a Guardar o no Guarda o no Sí, yo creo que sí Porque ya llevo 40 minutos Y todavía sigo acá Que bueno Estamos avanzando Lo bueno es que estamos avanzando Después faltaría matar al Garrador Ya mira Hagamos algo Vamos a guardar acá Y vamos a ver si es que Podemos avanzar Ya Así que guardamos Ahí Listo Y vamos a avanzar A ver qué pasará A ver si es que no nos cuesta Tanto matar al Garrador Si no cuesta tanto Lo matamos Y Y ya Pero si cuesta Un mundo matarlo Ya lo dejamos Para el próximo video Así que gente Yo creo que voy a estar Un buen rato En esta zona Como pudieron ver Para matar a un A un bicho Me cuesta bastante A ver Voy a usar Esto Nah Ahí mira No Ay Viene para acá El bicho este Lo bueno es que Uy Vale vale Si se puede Si se puede Pero El otro no le afectó Ya Pero Vamos a dejar el video Hasta acá Porque Ya El garrador Se puede matar Ya mira Hagamos algo Mejor Oh Que me asusté Pensé que No se guardó Ya hagamos algo Voy a matar al garrador Y ya Y después ya Para la próxima partida Voy a matar al megawarles Es que quiero matarlo ahora Porque Para que haya un avance Porque si no No habrá ningún avance Y Y como así Como así Ay Yo creo que Ah Mira Ahí queda perfecto Queda perfecto Para pasar yo Así que Vamos a ver Que pasará Que misterios habrá Puede ser mi gran noche Vamos 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 Date la vuelta Mijo Dese la vuelta Dese la vuelta No 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 Viene aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos Hace Oh Date la vuelta Date la vuelta Vamos Gira Gira No Ah 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 No Oh buena Ahí tienes Ah 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 No No Ah A ver Vamos Gírate Gírate No Pero así no Date la vuelta Vamos Eso Así me gusta No Ah No Qué mal No Qué pasa si le doy de una Será buena idea o no O sea Me refiero a vaciarle El El coso este El coso Lo bueno que tengo esto Porque puede que con la Con el rifle Igual no le he quitado tanto Uy Después se nos viene el otro bicho Mira A ver Tiene que ser Preciso Como para poder salir A ver Creo que A ver Puedo pasar por ahí Y puedo Vale Sí porque Porque Hace rato no pude Con el Con el no vistador Que había acá Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí mira Buena Oh Pero Puta El lío No Pero El lío No hombre Pero El lío Ancho El lío Ancho El lío Me da risa El efecto Oh Casi Casi una hora Para pasar esta parte De hecho Para avanzar un poco En esta parte Porque ni siquiera La voy a pasar Porque a ver Tocaría el Mega Warries Que estaba por ahí Y después ya no sé Que hay Después de que haya Más no vistadores Uff Ahí sí Sería complicado Ya pero Vamos de a poquitito Avanzando Estaría un buen rato Acá como dije No Eso No Puta Me cortó la cabeza Es que no me gusta Cuando hace eso Cuando Como que está atacando Y como que Pum Va de la nada así Ni siquiera como que Hay como una animación Por el medio Así como para acá O algo así Ya pero Mejor no me quejo más Yo creo que me estoy Quejando más que nada Porque estoy perdiendo Todo el rato Si Si Estuviera ganando No me estaría quejando Pero Casi una hora Casi una hora Pasando esta parte No creo que la gente Llegue a una hora Viendo esto A ver Solamente para ver Si son fieles Allá Digan Lanzaminas Al ataque Y yo voy a responder A Bien O no sé Ahí veo que respondo Pero digan Lanzaminas Al ataque En los comentarios Respondan eso O sea Comenten eso Lanzaminas Al ataque Nah Mentira Oh bueno Si quieren Y si pueden Lo hacen Y si no Pues ya está Vale Por ahí se puede pasar bien A ver 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 Pero porque Eso Eso Vamos que se puede Vamos que se puede Eso ¿Qué le pasó ahí? No Eh Ven aquí Ven aquí Oh No me gusta Cuando haces Vamos Acércate Viejo Acércate Eso Ahí mira Pómbale Vamos 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 Que se puede No Eh Ñ Ñ Ñ Ñ Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uh 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 Ah 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 Vamos Gírate No Pero ¿Qué pasó ahí? Buena Ah 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 No 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 Buena Uy Casi Casi Me afecta Ah Ah Oh Buena Le afectó Ah ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó por allá? ¿Por qué cayó por allá? No se vale No se vale Eso le hubiera afectado harto Ah Pero mira Mejor haré algo Mejor haré algo Es que soy idiota ¿Por qué no lo hice antes? Si puedo bajar por la escalera y listo Ah Pero qué idiota soy Ya No pasa nada No pasa nada Bueno No importa que dure una hora este video Una hora va a durar Como tanto Bueno Si estuve un buen rato acá Ya Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ven aquí Bellosqueroso Ven aquí Ahora mira Buena Eso Corre león Corre león Ah 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eh A ver ahora Vamos Ven aquí Baja 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 Que bajes Que bajes Hombre No estás porfiado Hombre Baja Vamos Salta 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 Hola Ahora sí Pero Salta Hombre Oh Que eres porfiado Que eres porfiado Este villarraco Eso es No te muevas No Viene el Mega Warres Ahora No Viene el Mega Warres No Viene el Mega Warres No puede ser Uh 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 Ah Pero ¿Qué pasó ahí? No No Creo que es una mala idea ¿Qué hago? ¿Lo completo aquí o no? ¿Ya? ¿Una hora? Sí Una hora Para matar a este villo Es que A ver Como estoy Me hace casi imposible Pasar a esta parte Porque estoy Vacío Sí Estoy vacío Básicamente Tengo 6 de Lanzamina Y 6 de rifle Estoy mal Estoy muy vacío Podré pasar a esta parte ¿O no? No sé Tengo poca fe Ah 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 Ya Muérete Hombre Ah 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 Tiene que ser de uno Porque como pueden ver Como que se buggea Y no le afecta la otra explosión Porque como que Claro Explota de una Y como que junta el otro Pero al final Creo que el mod está diseñado Como para que Solamente le afecte una explosión O algo así En realidad no tengo idea Yo solamente digo A ver Villasqueroso A ver Villasqueroso Ven aquí Acércate Ahí sí Mira Pumbale Vamos 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso Pero Ah Es que no me gusta O sea Mejor no me quejo Casi una hora Pasando esta parte De verdad Qué vergüenza Qué vergüenza Pero es que el mod está muy difícil O sea No es que esté difícil Si no es que no tengo nada Con qué Con qué defenderme Podría usar el cuchillo Pero ya saben que Que para estos villos No es recomendable usar el cuchillo Si no voy a estar una hora acá Y con estas armas Lo puedo matar Solamente que tengo que Saber Defenderme Eh Ahí sí Pero Ah Pero Qué te pasa Ay Viene para acá No puede ser No A ver Si le afecta No No Y me escuchó el megawarris No Con el megawarris Ya es difícil Es muy difícil Aunque igual Podría intentar matar Primero al megawarris O no Pero claro No sé cuánta vida Puede que tenga Igual puede que Si lo mato Me dé buenas cosas Porque a ver A este Agarrador No le veo Mucha esperanza De que me dé cosas Sinceramente Eh Eh A ver Ahora sí Igual le podría disparar Con el rifle ¿O no? No 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 Uy Aquí hay munición Qué buena A ver Qué buena Ahí sí Ahí sí A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso Espero que no haya otro Bicho Por favor Pero Ah Ah Mira puedo hacer algo Ven aquí Ven aquí Mira Cada vez que suba Le golpeo Así bien Eh Pero Tiene que Afectarle Sí Ahora A ver Por favor Que funcione Esta cosa Que funcione Que funcione A ver Y para allá Buena Si lo afecta No Pero viene este Bicho Ya Me jodió Ahora Ah Eh Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se puede De hecho Lo podría matar Así Porque como pueden ver Igual le quito harto Pero estaría una hora acá Así que no Vamos a dejar este video Hasta acá Ya Y Sí Mejor Porque no Me voy a demorar mucho Gente Disculpen que haga Esto Así como tan Tan así Pero Tendremos que hacer esto Así que eso gente Muchas gracias por ver Y nos estamos viendo En un próximo video Chau chau No hay para qué guardar Porque como habíamos guardado Anteriormente Sí porque a ver Me acuerdo que guardamos Cierto Porque dije Ah Vamos a probar así Como por si acaso Espero que sí A ver Eh Sí Habíamos guardado Y bueno gente Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Si te gustó Por favor deja tu like Comenta Suscríbete Y comparte Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!